Siempre fui infeliz. ¡Guau! Siempre. O sea, inclusive hasta de pequeña, ¿no? No es como que tuve una infancia traumática, pero en mi infancia, en mi familia, era muy importante el ser by the book. No se permite ningún tipo de emoción que no es la felicidad. Cualquier tipo de emoción que tú puedas llegar a sentir no está permitida. Entonces, crecer con una felicidad falsa es una represión importante. Es una represión muy impresionante que genera mucha toxicidad adentro. ¿Por qué? Porque solo te aceptas si te ves de cierta manera. Solo aceptas, solo eres aceptada más bien y aprobada en tu entorno si eres capaz de mantener esa felicidad, aunque sea falsa. Eso es violentarse, de alguna manera. Eso es mucha toxicidad y es mucha agresión, por supuesto, que evidentemente yo no entendía. Yo me acuerdo que a los 12 años yo le dije por un problema familiar económico fuerte entre mis papás, yo me acuerdo que yo estaba muy triste, pero yo le decía a mi mamá, no me puedo permitir llorar a los 12 añitos. Entonces, y mi mamá me decía, no, sí llora, pero nunca se fomentaba esta contención y este soporte. No era parte de nuestro vocabulario, no era parte de nuestro day, que hoy entiendo que fue perfecto como fue. Nunca hay que culpar a nuestros padres. O sea, esto no es para ya. No, y nosotros ya cuando nos transformamos y somos padres, que tú de alguna manera estás viendo una transformación hacia la maternidad diferente. Pero uno siempre va a ser culpable de algo. O sea, al final, de verdad, uno trata de hacerlo lo mejor que puede. Pero bueno, no sale perfecto. Siempre, sí. Y es parte de la vida, así es. ¿Por qué? Porque nuestra mente es limitada. La conciencia es lo que no es limitado, pero no tenemos la conciencia totalizada. De eso se trata la vida, de empezar a integrar estas experiencias en la conciencia. Y bueno, al final, yo, pues al crecer así, yo llegué a un momento en donde la única emoción disponible que yo tenía permitida era el enojo. Y mi vida completa era un enojo. Yo estaba en, así, es más, la palabra enojo se queda corta, encabronada, verdaderamente encabronada con la vida de, con mi papá, pero con mi mamá, pero con la pareja del momento, pero con mis amigos, pero con el trabajo, con la vida, con el pasado. Con el cuerpo. Ah, bueno, por supuesto, una anorexia, 15 años. Y fue, es más, llegó también a un momento, mi nivel de enojamiento, de enojo, que ya la gente me decía, es como tu charm. O sea, ya es lo que te caracteriza. Que estés enojada. Sí, no, estaba enojada. Y yo mentaba, y yo me ponía mal, y yo además, yo iba por la vida todavía diciéndole a la gente, ¿tú de qué quieres de que te des gracias si no hiciste nada? O sea, además, ingrata. O sea, creo que no hay una palabra más fuerte que digan que ingrata. Guau. Entonces... Y me imagino que en eso, en automático, porque viste creciendo, estudiaste, elegiste la carrera, ¿por qué en automático? Bueno, yo elegí la carrera ingeniería industrial por miedo. Yo quería ser diseñadora, más que ver. Pero mi mamá me dijo, no, tú te vas a morir de hambre si eres diseñadora, eso no se estudia, estudia lo más difícil que puedes. ¿Qué es lo más difícil? Y yo, pues medicina, pero yo no puedo estudiar eso. Y me dijo, ok, ¿qué sigue? Pues actuaría y yo, hijo, no sé, no, 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 creo que no. ¿Puedes ingeniería? Ah, esa sí, esa creo que puedo. Guau. Ingeniería por eso, o sea, punto. ¡Gracias!